El sexo sin amor es una experiencia vacía. Sí, pero, como experiencia vacía, es una de las mejores. Lo dijo un sabio con algo así. Bueno, estamos intentando presentar en primicia lo que va a ser nuestra ya grandísima obra maestra. Ya hubo diez años joven de la catedral construyendo este disco y algún día saldrá la luz. De momento vamos a presentarnos una de nuestras canciones más matemáticas. Esta se titula Seis por Ocho y dice Álvaro. ¡Gracias! 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 Me declaro corrupto de emociones en contra del embargo del yo, mi lista de la pata Te lo deseamos y el final me voto de tus besos Esperanza, no la tengas prima, que vas a perder siempre el tiempo Lo peor es especular con el tiempo y la saliva Así que haz de tu vida un poco mental ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bravo!